Cuba Información Los Estefan y otras gente muy influyente en Miami están cogiendo la idea de la transición Son de la gente que está liderando precisamente esa idea bastante más tranquila, bastante más pacífica de buscar los acuerdos entre el interior y el exterior En la tertulia Pásalo, de la televisión pública vasca, del 14 de abril el tema a debatir eran las recientes medidas de Obama sobre el levantamiento de restricciones a la emigración cubana pero las ocho personas de la mesa, incluida presentadora y presentador apenas le dedicaron tiempo a dicho tema y se dedicaron a insultar sin piedad al gobierno cubano Una dictadura además familiar Solo vive el politburo del Partido Comunista de Cuba bien La defensa de lo políticamente correcto impone, claro está la condena unánime del bloqueo de Estados Unidos por los miembros de la mesa Creo que el embargo es injusto, creo que perjudica al pueblo cubano Lo que le interesa a las empresas americanas es que quiten el bloqueo y lo que interesa a cualquiera, y yo estaría totalmente a favor Pero para ello recurren al tópico empleado por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos que el bloqueo es la excusa del gobierno cubano para justificar su fracaso económico Es el gran argumento, la gran justificación para el desastre en que está asumida Cuba desde hace tantos años Si esto fuera cierto, si el bloqueo no fuera factor clave de privaciones, limitaciones y sufrimientos de la población cubana y si su desaparición desnudara el fracaso del socialismo cubano habría que preguntarse por qué no ha sido eliminado en estos casi 50 años ¿Por qué no se ha puesto a prueba la tan evidente insolvencia del modelo económico de Cuba? La respuesta es clara porque el bloqueo impacta en la vida cotidiana de la población cubana de una manera brutal tan brutal como las palabras fundacionales de dicho bloqueo recogidas en el documento del Departamento de Estado del 6 de abril de 1960 y desclasificado en 1991 La mayoría de los cubanos apoyan a Castro El único medio posible de alienar el apoyo interno es a través del descontento y el desaliento basado en la insatisfacción y las dificultades económicas Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento final del gobierno Sobre el cinismo con que los medios actúan al hablar del bloqueo las palabras de Rafael Correa, actual presidente de Ecuador, son gráficas Mencionar los problemas económicos de Cuba sin mencionar el bloqueo es como encontrar un holgado con los pies metidos en cemento en el fondo de una piscina y llegar a la brillante conclusión de que se fue porque no sabía nadar Entonces, al ver tanta doble moral, tanta falsedad, etc. a uno no le queda otra cosa a la gente honesta que respaldar con mucho más fervor a un líder histórico como Fidel Castro Pero en la rica Europa, los tertulianos siguen culpabilizando al sistema económico cubano y no al bloqueo de las dificultades de la población cubana Lo que ha repartido la dictadura de Castro es la pobreza porque no ha repartido riqueza, ha repartido pobreza Habría que preguntar entonces a quien esto afirma si la miseria extrema, el analfabetismo, la carencia de servicios básicos de salud, educación, agua potable o electricidad o el trabajo en condiciones de semiesclavitud existente en tantos países de América Latina con economía de mercado y aval democrático son también debidos a la obra de Fidel Castro Recordemos finalmente que Cuba es una de las pocas naciones del tercer mundo que llegarán al año 2015 con el cumplimiento íntegro de los ocho objetivos de desarrollo del milenio propuestos por Naciones Unidas Este es el medidor real, objetivo, de los resultados en materia de desarrollo social de un país por mucho que les pese a quienes pretenden negar la obra de la revolución cubana Los severos problemas económicos de Cuba son exagerados groseramente por el empresario de la sanidad privada, José Gurrea que llega a afirmar que en la isla existe un hambre atroz Y eso va a dar un nivel de desarrollo a Cuba y de sacarse mucha hambre, pues importante Desarrollo no, pero sacarse el hambre, por lo menos el hambre atroz que últimamente hay una crisis tremenda allí Lo terrible de este asunto es que la audiencia del País Vasco debe informarse sobre la situación alimentaria en Cuba a través de este tertuliano y no, por ejemplo, a través de representantes de Naciones Unidas En una de sus últimas visitas a La Habana Jacques Diouf, director general de la FAO la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación felicitaba a Cuba por haber cumplido con los compromisos de la Cumbre Mundial de la Alimentación y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio Y Jean Ziegler, relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación afirmó que la práctica de Cuba en el derecho a la alimentación puede servir como ejemplo a otros países Para llover sobremojado, la presentadora Adela González nos recuerda la conversión directa en divisa del salario medio cubano Recordamos que el sueldo mensual de un cubano es de unos 12 euros Esta sentencia, repetida en tantos medios nos invita a imaginar un gigantesco drama social en la isla afortunadamente tan irreal como la afirmación de la presentadora El salario medio cubano es corto e insuficiente algo reconocido en numerosas ocasiones por el presidente Raúl Castro El salario aún es claramente insuficiente para satisfacer todas las necesidades Pero la conversión del valor del salario en moneda cubana a la divisa europea efectuada por la conductora del programa es una clarísima manipulación de la realidad ya que olvida deliberadamente el importante salario indirecto de trabajadores y trabajadoras en Cuba El Estado cubano subsidia la canasta familiar la alimentación en centros de trabajo y escuelas así como un sinnúmero de bienes y servicios que van desde la educación y la salud en todas sus ramas incluidas muchas que son de pago en Europa, por ejemplo hasta el transporte, la vivienda, la electricidad, el teléfono, los libros o los espectáculos culturales y deportivos por citar solo algunos En una tertulia sobre Cuba no podían faltar los habituales tópicos y falsedades sobre la emigración cubana El empresario José Gurrea llega a afirmar lo siguiente Viven de dos tipos de cosas de las remesas que mandan no los emigrantes, los exiliados Aquí mandaban los emigrantes a España Tiempo de Franco, allí no hay emigrantes hay exiliados En línea con el discurso de extrema derecha de Miami el tertuliano llama exilio a toda la emigración cubana que actualmente es de clara raíz económica y con características muy similares a las de cualquier otro país latinoamericano Pero para el discurso mediático mientras los espaldas mojadas de México o los balseros de República Dominicana o Haití son emigrantes en el caso de Cuba debemos hablar de exiliados En los medios jamás se culpabiliza del hecho migratorio al sistema capitalista vigente en México, Haití o la Dominicana pero sí de una manera sistemática al socialismo bloqueado de Cuba Tampoco parece conveniente para el mensaje acusador de los medios recordar que Estados Unidos acoge y otorga residencia a todo cubano o cubana que pise Tierra del Norte mientras mantiene su política de expulsión para el resto de la emigración latinoamericana En el mismo terreno el empresario José Gurrea recurre a la exageración al hablar de la cifra de migración cubana según él, 3 millones de personas Porque después de Cuba hay 3 millones de personas El boletín en español Washington Informa del 15 de septiembre de 2006 editado por la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana que recoge datos oficiales del Censo de Población habla de algo más de 1.200.000 cubanos y cubanas residentes en Estados Unidos Reconoce a continuación que un tercio de ellos ya nació en Estados Unidos Esto hace trizas el embuste del tertuliano José Gurrea al reducir la población cubana emigrada a unas 800.000 personas Si sumamos la del conjunto del mundo esta no superaría el total de un millón y medio de personas Es decir, menos de un 13% del total poblacional de la isla cifra claramente inferior a la de muchos países de su entorno Y es que no hay más que recurrir a los propios documentos del gobierno de Estados Unidos para desmentir las mentiras y disparates de sus más fieles seguidores